Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con nuestra cita. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que va a haber algún mensaje que te va a dar luz y claridad en estos momentos. Yo te pediría que cierres los ojos, te quedes en silencio y también formules las preguntas que necesitas en el día de hoy aclarar. Bueno, antes de empezar tu lectura vamos a canalizar un mensaje del Arcángel Miguel para ti en el día de hoy. Presta mucha atención. Me pediste una señal y aquí la tienes. Hay ciertas cosas que ya no puedes permitir más. Hay ciertas cosas que no tienen espacio en esta nueva vida que estás a punto de empezar. No permitas que te hagan daño, por más pequeño que parezca. Al continuar tolerando el dolor te privas de la capacidad de protegerte y envías un mensaje al universo de que eso es lo que quieres. Esto a veces dificulta nuestra intervención angelical para alcanzar los mismos objetivos y trabajar en armonía, en sintonía. Es vital que te des cuenta de tu propia importancia. No permitas que los demás jueguen contigo. Al menospreciarte nos impides brindarte la ayuda y el consejo que necesitamos. Para entregarte a menudo te enviamos señales que quizás no percibes, ya que estás enfocado, estás anclado al dolor y al sufrimiento. Pero es imprescindible abrir los ojos a estas señales para permitirnos influir positivamente en tu vida. Al no darte la importancia que mereces es como si nos dijeras que nos limitas las posibilidades de trabajar en conjunto hacia todas tus metas. La falta de autoestima, la aceptación de maltratos y tu falta de firmeza al poner límites nos impiden avanzar, nos impiden crecer. Y comprendemos que a veces es difícil más allá del dolor, pero es en estos momentos cuando más necesitas reafirmar, hacerte sentir y permitirte recibir nuestra ayuda. No permitas que la negatividad externa te esté afectando. De manera, al valorarte, atraerás relaciones y situaciones que reflejarán ese amor propio. Y al tomar el control de tu vida y no permitir que te hagan daño, te abres a nuevas oportunidades y nos das tu aprobación para orar hacia ti mismo, hacia tu propósito. Este es el consejo que necesitas para tu vida. Hoy vamos a vibrar en las mismas frecuencias. Estamos aquí para apoyarte, pero para que nuestra ayuda sea efectiva, es crucial que te valores y te protejas como deseas que lo hagamos contigo. No permitas que el dolor siga en tu vida. Las oportunidades y el apoyo que te rodean y que a veces te enviamos también muchas ayudas. Pero tú como que miras a otro lado, solo te enfocas en el dolor. Así que mira las nuevas posibilidades. No te resignes a un ciclo de sufrimiento. Reflexiona sobre lo que realmente mereces y trabaja en fortalecer lo que eres y lo que te hace especial. Al hacerlo te empoderas y permites que seamos parte de tu crecimiento. La vida está llena de posibilidades y mereces vivir plenamente lejos del dolor innecesario. Enfócate en lo que sí quieres y no hay razón para seguir en lo mismo. Al negarte a ser víctima de las circunstancias, toma el control de tu vida. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. No te subestimes ni permitas que otros lo hagan. Recuerda, al cuidarte y valorarte, creas un espacio para que personas sanas y felices lleguen a tu vida. Para que atraigas más oportunidades que están vibrando contigo en tu mejor versión. Así que no te conformes con menos de lo que te mereces. Toma las riendas de tu vida y no te conformes con menos. Este es el mensaje del Arcángel Miguel para ti en el día de hoy. Creo que es un mensaje maravilloso. Y ahora sí, vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver tus primeras cartas. Y en estas primeras cartas vamos a ver acontecimientos más próximos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos la carta del loco. La carta del loco nos está hablando de esos cambios que a lo mejor tú tienes que empezar a desarrollar en tu vida. Cambios a nivel personal, a nivel emocional, a nivel sentimental. Pero cada uno entenderéis que tenéis que hacer un cambio en una área determinada de vuestra vida. Y a veces tenemos que hacer esos cambios sobre la marcha. Porque nos surgen situaciones, nos surgen cosas. Aparecen personas, aparecen acontecimientos que tenemos que decidir sobre la marcha y no podemos pensar tanto las cosas. Entonces, esta carta es actuar. Actuar y aunque a los demás les parezca que no estamos actuando de manera muy convincente o que no estamos actuando de manera apropiada, es tu manera de actuar. Y esta carta nos habla de tomar decisiones y a lo mejor un poco loca, sin pensar. Esto también nos habla de la llegada de un nuevo trabajo, algo que puede ser como una aventura, porque es algo desconocido. Puede ser que empieces una actividad que no has desarrollado nunca, que va a ser por primera vez que tú vas a iniciarte en esa aventura de ese nuevo proyecto. También puede ser un proyecto, también puede ser un emprendimiento que te vengan a ofrecer, que colabores en un proyecto. Tienes que tomar la decisión, una decisión rápida porque es embarcarse en un nuevo viaje completamente desconocido. Y que tienes que hacerlo de una manera como muy despreocupada. No tener preocupación, que eso no te llegue a preocupar, que no te llegue a agobiar. Esto va a ser un gran aprendizaje para ti, porque es como nuevas inquietudes que llegan a tu vida. Afróntalas como el alma de un niño, sin pensar más allá si esto va a salir bien, si esto va a salir mal. No te hagas tantas preguntas, porque son nuevas experiencias. Descubrir cosas nuevas y tomar las oportunidades que se van a presentar, porque va a venir éxito. Afróntalas con fe. Es también actuar con espontaneidad, con optimismo, con inocencia. Y las cosas pueden ir caminando, porque todo aquello que además surge de forma inesperada, que llega a nuestra vida, tiene una razón de ser siempre, es por algo. De acuerdo, a continuación tenemos la carta de la sacerdotisa. Y también tenemos la carta del dos de espadas. Bueno. Aquí esta carta también nos está hablando de misterio, que todo lo va a envolver como un misterio. Que van a aparecer las cosas como de manera misteriosa. Bueno. Aquí esta carta, ¿qué te está diciendo? Que mires también un poquito en tu interior. Y esto también, esta carta te está avisando como para que dejes de forzar la situación. Que dejas que las cosas también fluyan. Sobre todo que fluyan las dificultades. No te quedes encerrado en esa dificultad. No pongas resistencia. Porque la solución va a venir a través de tu intuición. Esta carta nos está hablando también que tengamos algunos momentos de silencio, de meditación, para escuchar tu propia voz interior. Aquí esta carta nos puede estar diciendo que próximamente tú vas a estar delante de alguien que te va a ofrecer su consejo, su sabiduría, su experiencia. Puede que estés consultando, consultando a un psíquico, a una psíquica. También puedes consultar a un profesional. Algunos estaréis consultando a algún profesional sobre algún tema de documentación, de papeles que te resuelvan algunas dudas o algún problema que tú no sabes resolver y que vas a tener que acudir a ese profesional que sí que sabe y que sí que te puede ayudar con algún tipo de trámites que estés necesitando hacer en estos momentos. También esta carta te dice que próximamente tú vas a firmar. Vas a firmar un contrato de una colaboración porque el loco ya nos decía que nos vamos a embarcar en un nuevo proyecto, un nuevo viaje llega. Entonces, firma de papeles, firma de documentos, firma de un nuevo trabajo, de un contrato de trabajo. Por lo tanto, es un momento de cambios, cambios importantes, importantísimos en tu vida. Entonces, ahora nos vamos con esta carta de espadas, del dos de espadas. Esta carta del dos de espadas te dice que estás actuando de una forma un poco como a la defensiva, que puedes estar un poco con rigidez, analizando la situación que vas a empezar a vivir. Es decir, si te paras a analizar la situación, aquí viene un parálisis por análisis, no vas a actuar. Y aquí necesitamos que te pongas en marcha. Las cartas te dicen, venga, vamos, vamos, es hora de ponerse en marcha, es hora de actuar, es hora de moverte, es hora de que para que tú veas resultados tienes que empezar a moverte. Eso siempre es así. Siempre que queremos hacer algo y a veces desconocemos algunos datos para empezar a caminar, camina con lo que tengas, empieza con lo que tengas. Porque hay personas que están como muy decididas, en un principio, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, un emprendimiento, hacer algo por internet, poner un proyecto en marcha, pero ahí se quedan, con las ganas. Y con lo que tengas, con la información que tengas, con lo que tengas en estos momentos, aunque te falten muchos datos, aunque te falten muchas cosas, ponte en marcha. Porque lo que vas necesitando, lo que vayas a ir necesitando, te va a ir llegando. No te preocupes, que Dios nos provee de todo lo que nos va haciendo falta. Y esta palabra sabéis que la uso muchísimo. Dios proveerá, pronuncia, Dios proveerá. Y todo lo que vas necesitando, te va a ir llegando. Por lo tanto, esta carta nos habla de que no te quedes ahí, rígido, esperando a tener más datos, a tener más formación, a tener más dinero, a tener esto. No empieza con lo que tienes. Entonces, aquí afronta, afronta las cosas. Y lo que te vaya surgiendo, resuelve desde la lógica y desde el intelecto, pero resuelve según va llegando el problema. No anticipes, porque esta carta es como que me estoy anticipando a los problemas. Y si viene esto, y si me pasa esto, y si no funciona, y si no vendo, y si no sé hacerlo. Entonces, tú te estás anticipando a los posibles problemas que crees que pueden suceder. Pero siempre nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder. Y esto te va a mantener paralizado y paralizada. Por lo tanto, en marcha. Puede que también empieces un poco a abrir tu mente y a encontrar más equilibrio. Esta carta también nos está diciendo que tú puedes estar en estos momentos atrapado o atrapada en una decisión que tienes que tomar. Y también dependes a lo mejor de que estás esperando que esas otras personas decidan o resuelvan. Y te estás notando paralizado porque tú dependes de la decisión de otras personas. También va a llegar un momento que tú vas a tener también, algunos vais a tener que rendir cuentas o dar algún tipo de explicación o justificar algo que esté sucediendo en tu entorno laboral, en tu entorno profesional. Entonces, esta carta te dice, vale, muy bien, pero actúa, actúa. También algunos estáis como queriendo o esperando que el amor haga esto de presencia en tu vida. Pero primero vas a tener que resolver algún problema personal, algún problema emocional que tienes ahí alojado y que si no equilibras esto vas a tener mucha dificultad y va a ser muy difícil para ti encontrar o mantener una relación duradera. Y sobre todo las cartas te están dando un consejo, no busques una pareja para que te complete, tú ya eres completo, tú ya estás completa. La felicidad está dentro de ti, no está fuera. Quédate con este dato. Bueno, vamos a seguir próximas cartas. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un nueve de bastos. Un nueve de bastos que nos está diciendo que vas a tener próximamente una victoria. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo mucha lucha por delante en tu vida laboral, en tu vida profesional. Entonces, tú vas a tener un logro. Aunque este logro hay que pagar un precio por esto, porque va a ser un logro que te va a costar sacrificio y va a ser una experiencia que te va a dejar algo cansado, cansada, herido, herida. O sea, lo que vas a conseguir no va a ser fácil. ¿Lo consigues? Sí, claro, lo vas a conseguir. Pero te digo que vas a estar luchando muchísimo para llegar a conseguir ese sueño, esa victoria. ¿Por qué? Porque va a haber desafíos y obstáculos en el camino. Pero al final te están diciendo no te rindas. A cualquier dificultad que se presente no te rindas. Persevera en esto y échale coraje porque vas a conseguir, si estás detrás de un ascenso, si estás detrás de una subida de sueldo, si estás detrás de, puede ser de conseguir un local para tu nuevo negocio, ese trabajo, ese ascenso, sigue, sigue, persevera, sigue para adelante. Puede que en estos momentos algunos estéis en una situación tensa con compañeros y compañeras de trabajo que quieren lo mismo que tú, que quieren conseguir las mismas cosas que tú. Por lo tanto, sigue. Porque hay mucha gente que se está disputando tu lugar, tu sitio. Pero tú vas a prevalecer fuerte y vas a prevalecer ahí. Así que te queda un largo trabajo que desarrollar y que desempeñar, mucho esfuerzo, sacrificio, pero al final ten la seguridad que lo vas a conseguir. Algunos puede que estéis en una situación en pareja o en tu situación sentimental bajo una lucha. Te dicen que tengas calma, que actúes con calma y con paciencia con tu persona de interés, con la persona que te está relacionando. Y te dicen que cualquiera que sea la situación, esta situación va a mejorar. Pero que actúes con calma, que no te precipites y que tienes que darle tiempo al tiempo para que la relación un poquito empiece a fluir mejor de lo que está siendo en estos momentos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, tenemos el 3 de oros. El 3 de oros es una carta de empezar nuevos proyectos. Aquí te están diciendo que tú vas a unirte, vas a colaborar o vas a hacer una sociedad con otras personas. Muy interesante, me están hablando que tú te vas a estar relacionado con personas del signo Géminis. Aquí digamos que tú eres la persona que va a dar ese paso para construir algo potente, fuerte en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Puede que ahora mismo tú estés con un proyecto, un proyecto importante. Me refiero a que este proyecto puede ser relacionado con la construcción de una casa, con la construcción de un hogar. Y tú estés ahora mismo con esos planos, con arquitectos, hablando con personas. Estás ahora mismo en esa tesitura de ese proyecto que de alguna forma es un proyecto de vida. Porque es algo muy importante también. También vas, como te he dicho anteriormente, es que esta carta está muy relacionada con un proyecto nuevo, con socios nuevos, con personas que va a haber una afinidad muy importante, que vais a congeniar muy bien. Es un proyecto exitoso que lo vais a sacar adelante con muchísimo éxito. Y os va a reportar muchos beneficios y entrada de dinero. Esto es un negocio, para algunos es un negocio que no vais a hacer solos. Vais a hacerlo con otras personas que además son personas que van a merecer tu respeto, personas que son disciplinadas y responsables y resolutivas. Y vais a estar trabajando en conjunto. También esta carta nos habla de inversiones. Algunos vais a hacer una inversión que va a ser muy provechosa, donde vas a tener resultados de dinero muy positivos y muy buenos. Es un crecimiento importante económico y, sobre todo, un crecimiento en alguna sociedad que vais a tener con otras personas. Vais a trabajar en equipo también y también va a haber mucho avance. Los que estéis trabajando en equipo con otras personas, en vuestro puesto de trabajo, va a haber como muchos avances. Y, sobre todo, que tú vas a aportar también mucho conocimiento y va a ser muy valorado y muy apreciado ese conocimiento que tú vas a brindar a otras personas. O sea, es que como tu experiencia va a ser muy valorada y muy tenida en cuenta. Y planifica con estas personas, comparte y debate con estas personas. Porque es un momento, como te digo, de expansión a nivel de crecimiento. En la parte sentimental, es como que algunos vais a iniciar una vida en común con pareja. Y es como que vais a estar como muy cohesionados, muy, muy, muy unidos. Y puede que colaboréis en un proyecto en conjunto, con tu persona especial, con tu pareja en estos momentos. Puede que iniciéis este proyecto. Claro, está que los que vais a construir una casa, es un proyecto que vais a empezar con vuestra pareja, lógicamente. Pero algunos no es un proyecto en común de una casa o de comprar una casa. Sino que vais a iniciar ese proyecto en común de vida. Que la relación va a estar como muy sólida, con mucha unión, con objetivos. Vais a tener objetivos, vais a tener proyectos de futuro, que es muy importante. Por lo tanto, esta carta, a mí me gusta mucho esta carta. Nos recoge muchas áreas de nuestra vida donde vamos a encontrar también ese éxito. Y esa conexión con otras personas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. Siguiente carta. Siguiente carta. Vamos a ver qué carta tenemos ahora. Vale. Tenemos la carta de las de copas. Bueno, esta carta nos está volviendo a hablar también un poco de lo mismo, de lo nuevo, del inicio, de lo nuevo que llega a tu vida. Vas a estar con bastante energía. Este as de copas nos habla igual de ganancias, de cosas positivas y nuevas. Y nuevas que van a presentarse. Aparecen oportunidades. Igual, es un nuevo trabajo. Las personas que no tenéis trabajo, vuelvo a insistir, inminente, ascensos, aumentos de sueldo. Esta carta nos habla de emprendimiento, de un nuevo negocio. Por lo tanto, las cartas están como muy cohesionadas, muy bastante relacionadas. Nos están dando el mismo mensaje todo el tiempo. El mismo. Así que, vamos a por ello, vamos a por ello. También nos habla de un nuevo comienzo en el tema sentimental. Alguien llega de nuevo a tu vida. Vas a conocer a una persona que va a ser una persona que te va a proporcionar mucha estabilidad sentimental, emocional. Esta carta también está muy ligada al tema sexual. Por lo tanto, va a haber como mucha química, mucho romanticismo con esta nueva relación que llega a tu vida. Va a ser una persona con mucha química, con mucha conexión. Y también será una relación que va a ser duradera en el tiempo. Muy duradera en el tiempo, porque va a haber compromiso. Va a haber mucha comprensión por parte de los dos. Es un esperanzador comienzo para las personas que no tenéis una relación sentimental en estos momentos. Y las personas que ahora mismo tenéis una relación. Las cosas van a cambiar bastante en la relación. Si no era una relación que estaba muy cohesionada, si no había compromiso, pues va a ser una relación que va a dar un giro importante. Que va a haber compromiso por parte de los dos. Así que es como un nuevo comienzo esperanzador para las personas que tenéis una relación. Aunque ahora mismo las cosas no estén como a ti, te hubiese gustado que estuviese la relación. Pero esta relación tiene química. Esta relación hay amor por parte de los dos. Y tu pregunta es, ¿qué siente mi persona especial hacia mí? Siente amor. Aunque no te lo demuestre, aunque no te lo diga. Esta persona tiene sentimientos de amor hacia ti. Digamos, en una palabra, que esta persona está enamorado o está enamorada de ti. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a concluir un poco la lectura. Y vamos a sacar la última carta. Para ir cerrando esta lectura en el día de hoy. Pues mira, cerramos con la carta de los enamorados. Esta carta nos habla de relaciones. Nos habla del amor. Porque la palabra en sí, o sea, la carta en sí es la carta de los enamorados. Mucha conexión. Viene una etapa muy bonita para ti en tu relación. Una etapa maravillosa. Aprovecha esta etapa. Donde va a haber muchísimo amor, muchísima química. Donde la relación va a dar un salto cuántico. En respecto a esa unión por parte de los dos. Ese entendimiento. Porque hay amor. Aquí nos están diciendo que hay amor por parte de los dos. Aunque en este momento tengas algún tipo de discrepancia, de desavenencia. Hay amor por parte de los dos. Y hay que luchar por esa relación. Y poner todo lo mejor que tengamos de cada uno. Para que esa relación camine. Y esa relación sea exitosa. Una relación de pareja. Porque hay amor. No ha salido en ningún momento ninguna carta negativa. Nos salió al principio ese dos de espadas. Pero ese dos de espadas ya nos estaba hablando de que tienes que resolver. Y de que tienes que ponerte en marcha. No tenemos ninguna carta negativa. Y esta carta de los enamorados igual nos está hablando de personas que no tenéis una relación. Y es el comienzo de una relación exitosa, larga, duradera en el tiempo. Y de compromiso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que esta lectura haya arrojado un poquito de claridad. Un poquito de luz a esa pregunta que tú te hayas formulado al principio de esta tirada. Como siempre te doy las gracias. Porque estoy infinitamente agradecida por todos los comentarios que me dejáis tan maravillosos. Por apoyarme en el canal. Os doy las gracias. Y os invito a las personas que no estéis suscritas que os suscribáis al canal. Porque eso me ayuda a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.